Cedemos la palabra a la senadora Analilia Rivera, senadora de la República de México y también coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, para que nos comparta su experiencia en la lucha contra el hambre. Adelante, senadora. Gracias. Voy a ser breve porque es la segunda vez que tomo la palabra, solamente para, en pocas palabras, decir la experiencia que hemos tenido en el trabajo estos tres años con este extraordinario proyecto legislativo. Saludo y agradezco la asistencia de Lina Paul, qué bueno que llegó y que está con nosotros. Y sobre todo he escuchado con mucho entusiasmo a mis colegas de Nicaragua, Argentina, Honduras, Colombia, en este esfuerzo coordinado que hemos impulsado, escuchando que cada quien en nuestros países tenemos nuestras particularidades en este proyecto tan ambicioso. Y digo ambicioso porque es muy difícil poder conjuntar esfuerzos que permitan avanzar juntos hacia el objetivo común, que es enfrentar los problemas de hambre, de desnutrición, de mala distribución de los alimentos en nuestros países. Es tan complejo el tema, por eso digo es tan ambicioso, que lo voy a hablar en el caso de México. Nosotros estamos hablando de que México está catalogado a nivel mundial como un país que vive aparte de la pandemia que hoy es mundial, la pandemia de la obesidad. La obesidad infantil, la obesidad adulta, también hablamos de más de 15 millones de diabéticos y junto con ellos todas las enfermedades que crónico-degenerativas y también incapacitantes están generando y están colapsando, no solamente a la sociedad en el dolor y el sufrimiento, sino a las finanzas públicas, porque no alcanzan los recursos públicos para atender este problema tan grave de salud producto de la mala alimentación. Y por supuesto, estamos hablando también de la hipertensión, estamos recuperando nuestra sana alimentación y eso ha tenido que empujar a senadores y diputados a replantearnos la agricultura y la base de nuestra alimentación en torno al maíz, protegerla como una base alimentaria de nuestra riqueza cultural también, y que ya es parte de nuestra legislación, que está impulsando a que el gobierno federal aplique programas y presupuestos para fomentar su producción y la sana alimentación a través de un maíz libre de transgénicos y de agroquímicos. Eso parece fácil, pero han sido luchas de muchos años, en México por lo menos han sido más de 25 años, con la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País, que se logró consolidar gracias al proyecto en el que hoy estamos trabajando con FAO y con Amexit. También el lograr que los etiquetados de alimentos hoy sean una realidad como parte de la conciencia social que debe tener el ciudadano para responsabilizarse de lo que come, que por lo menos esté informado, que tenga un consumo que le permita saber qué es bueno o qué no es tan recomendable para su salud y tenga el derecho a decidir si lo toma o no. En ese sentido tenemos ya una ley de etiquetado, falta avanzar, porque ahora tenemos que crear normas y tenemos que crear otro tipo de leyes y estamos ya trabajando en ello, estamos impulsando nuestro proyecto que ha sido muy bien recibido en América Latina y el Caribe, en el Par Latino, el proyecto de agua saludable, agua para todos, agua y saneamiento, que es un modelo que FAO nos ha entregado y que estamos ya trabajando con él en el Senado de la República. También estamos trabajando ya la ley reglamentaria al derecho a la sana alimentación. En México ya tenemos, gracias al esfuerzo de otros parlamentarios, que junto con este proyecto de la FAO, logró que México sí reconozca ya de manera constitucional el derecho a la alimentación sana. Ya estamos trabajando en el proyecto que FAO nos está ayudando también. Mañana iniciamos el Parlamento abierto para la discusión de esta importante legislación y estaremos en los próximos días informando sobre este avance. Entonces, decirle solamente que efectivamente, como lo dijo nuestra compañera en Argentina, tenemos que ser solidarios, tenemos que mirar el espejo de otros países en el espejo del propio para impulsar junto con las instancias internacionales ante las instituciones responsables la búsqueda de este objetivo que no será fácil, porque lo bueno nunca ha sido fácil, pero estrechando este vínculo, esta asesoría y esta solidaridad que va más allá de nuestros territorios lo podremos lograr. Muchas gracias.